¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy te explicaré qué es un marco teórico, para qué sirve, sus funciones, estructura y cómo lo puedes hacer. El marco teórico es la sección principal del marco de referencia. El marco teórico proporciona los instrumentos conceptuales necesarios para dotar al proyecto de investigación de un basamento teórico sólido. Desde un punto de vista más literal, el marco teórico es el texto a través del cual se presenta el aparataje conceptual y teórico que sustenta la investigación. No existe un marco teórico universal adecuado para todo tipo de proyecto de investigación. El contenido de cada marco teórico es diferente, puesto que debe responder a los requerimientos del problema planteado y de los objetivos de cada proyecto de investigación en específico. Sin embargo, en general, el marco teórico está constituido por tres elementos. Los antecedentes, es decir, la exposición del método y los resultados de la investigación que ya han tratado el mismo tema que se propone investigar nuestro proyecto. Los conceptos clave y las bases teóricas. Estos dos últimos son de utilidad para interpretar los resultados de la investigación y establecer las conclusiones. ¿Para qué sirve el marco teórico? En líneas generales, el marco teórico permite reunir toda la información que se tenga sobre un tema en particular, que será el marco de la investigación. También permite advertir las innovaciones o novedades con respecto a los antecedentes y a la bibliografía. Además, es lo que justifica la elección metodológica, instrumental y conceptual que utilizamos al realizar la investigación. Funciones del marco teórico. 1. Proporcionar soporte teórico al proyecto de investigación de acuerdo con el planteamiento del problema y los objetivos de investigación. 2. Hacer acopio por medio de un arqueo bibliográfico de todos los trabajos de investigación relevantes para el tema de nuestro estudio que se hayan realizado hasta la fecha. 3. Recopilar, a través de otro arqueo bibliográfico, todos los libros, artículos académicos, entrevistas, conferencias, videos que tengan una relación relevante con el tema de nuestra investigación. 4. Brindar una orientación teórica para la interpretación de los resultados de la investigación y la proposición de nuevas líneas de investigación. 5. Evitar que se repitan fallos o equivocaciones cometidas en investigaciones ya hechas. 6. Definir los conceptos clave que serán empleados en el desarrollo de la investigación. 7. Exponer los fundamentos teóricos sobre los cuales se ha diseñado la investigación y explicar las razones por las cuales los investigadores se han decidido por esos fundamentos en lugar de otros. 8. Orientar a los investigadores hacia el desarrollo de hipótesis que serán confirmadas o refutadas a través de la experimentación o la observación de campo. También puede orientarles en la dirección opuesta, esto es, hacia el hallazgo de razones sólidas por las cuales una hipótesis debe ser descartada. Estos descartes también son resultados de la investigación. Estructura del marco teórico. La estructura modelo de un marco teórico está conformada por tres partes. Antecedentes, conceptos clave, basamento teórico. Antecedentes consiste en recuperar y analizar aquellas investigaciones y materiales de diverso tipo que por su objetivo o método resulten de importancia para la investigación en curso. En esta etapa es importante tener en cuenta que no se trata de reunir indiscriminadamente todo material relacionado con el tema de la investigación. Eso solo daría por resultado un conjunto inmanejable de varios miles de textos, lo cual sería de escasa utilidad. Al contrario, la búsqueda de antecedentes debe limitarse a términos clave estrechamente relacionados con la investigación, de modo que el arqueo arroje resultados de alto interés para el desarrollo de la investigación. Conceptos clave. En todas las áreas del conocimiento, aunque especialmente en ciencias sociales, existen conceptos cuya definición está sometida a un constante debate. Si, por ejemplo, deseamos hacer un estudio sobre el racismo en las películas de Hollywood, veremos que este concepto tiene diversas definiciones según las épocas históricas y la ideología de los estudios que se han acercado a él. Por esa razón, es fundamental que en esta parte del marco teórico el investigador presente los conceptos clave y diga de forma explícita qué entiende exactamente por cada uno de ellos y por qué ha elegido una cierta definición en lugar de otra. Los investigadores también pueden proponer sus propias definiciones si las particularidades de investigación así lo requieren. Teorías. Pueden darse dos casos. Primero, que la investigación consista en saber si una determinada teoría es correcta o no. O segundo, que la investigación, teniendo como objeto de estudio una cosa diferente a una teoría, requiera, sin embargo, de un aparataje teórico para lograr una aproximación lógica y sistemática a su objeto de estudio. En ambos casos, al investigador le corresponde presentar en detalle la teoría y, en el segundo caso, exponer las razones por las cuales han seleccionado esa y no otra como vía para aproximarse a su objeto de estudio. ¿Cómo hacer un marco teórico? Supongamos que queremos llevar a cabo una investigación sobre las causas de la contaminación ambiental. Primer paso. Recolección de antecedentes. Se trata de conocer qué investigaciones se han realizado en torno al tema que nos interesa, así como también descubrir cuáles artículos, libros, conferencias y videos han abordado la contaminación ambiental. Usa todas las fuentes a tu disposición. El buscador de internet, las bibliotecas virtuales, las redes sociales, las revistas en línea y, por supuesto, no te olvides del mundo físico. Visita las hemerotecas, videotecas y bibliotecas. Recuerda, debes tener bien claro tu planteamiento del problema y tus objetivos de investigación para saber con exactitud qué material te va a resultar realmente útil y no acumular todo tipo de cosas sobre contaminación y ambiente. Segundo paso. Definición de conceptos clave. ¿Qué se entiende por ambiente? ¿Qué se entiende por contaminación? Para empezar, deberías definir con exactitud estos dos conceptos, especificando las fuentes bibliográficas en las que te apoyas. De seguro en el proceso de revisión de antecedentes, surgirán otros conceptos clave que también deberás definir con precisión. Tercer paso. Revisión de las teorías. Como esta investigación trata sobre las causas de la contaminación, es importante revisar todas las explicaciones que ya se han dado sobre el origen de la contaminación ambiental. Lo mejor es exponer con cierto detalle cada una de ellas y luego acogerse a alguna y explicar por qué. También puede darse que tú mismo tengas tu propia teoría de por qué la Tierra se contamina. En ese caso, no solo deberás exponer las teorías anteriores, sino indicar sus fallas o insuficiencias. Cuarto paso. Redacción del marco teórico. Antes de ponerte a redactar, debes tener bien elaborados los pasos anteriores, conocer los antecedentes relevantes, tener bien identificados y definidos los conceptos clave y tener bien claro el planteamiento teórico, pues si no has cumplido bien con los primeros pasos, la redacción se hará difícil y es probable que resulte poco coherente. Ya hemos llegado al final de este video. Como ejercicio práctico para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de marco teórico. Y si te ha sido de utilidad, dale a like y suscríbete para seguir aprendiendo más temas interesantes. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!